¡Hola! ¿Cómo están? Saludos a todos, Erick Salado de todos los artistas Ya tenía rato que no les hacía un video como este Tres videos virales de mi página del Facebook ¡Vamos a verlos! Empezamos con este video en su plena boda Los dos músicos, la pareja perfecta Ella tocando la trompeta y él tocando la tuba ¡Vamos a verlo! Tiene muy buen sonido en la tuba, ¿eh? ¡No había visto a la muchacha en las tarolas! ¡Qué bien toca, ¿eh? ¡Ele, Geto Mano! ¡Ele, gele! ¡Ay! ¡A Teletupe! ¡Aronándose las tarotas! ¡Aronándose las tarotas! ¡Aronándose las tarotas! ¡Bravo, bravo! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Otro, otro, otro, otro! Pues felicidades para la pareja Especialmente para el novio No deje ir esa muchacha Porque son imposibles de encontrar Siempre y cuando no le diga la música o yo Pero en este caso Se ve que a los dos les encanta la música Ella toca la trompeta muy bien Y él toca la tuba muy bien también Les deseo lo mejor de todo corazón Vamos a ver este otro video Con todo esto que está pasando del coronavirus Obviamente iba a haber canciones del coronavirus Este video es uno de los mejorcitos que me llegó al inbox Vamos a verlo Y si dicen que fue por el murciélago Se acabaron las tortillas y también el pinche pétalo Y si sientes todo rico acá, lentura, no teme Vayas a acercar Ya se acabaron las aguas, pero tengo 100 guardadas Y gracias andamos bien Surtidos de despensa, cloro, bleach y sanitizer también Nos tienen bien encerrados Las clases ya cancelaron Pues a ver qué va a pasar La neta que el compa tiene buena voz Sabemos que hizo el video tirando cura Pero la neta si lo veo cantando Lo veo cantando en alguna agrupación O ya sea como un solista tal vez Aparte que le supo meter buena letra al cover Échale ganas morro Vamos a ver este último video ¿Quién no extraña salir a bailar? Especialmente en este tiempo de cuarentena Todos queremos salir a bailar A distraernos de la casa Y qué mejor que mirar a este morro baile y baile a media pista La neta soy músico Tengo años en la música Pero no me gusta bailar Vamos a ver mejor a este morrito Que los baila como trompo No hombre yo ya hubiera azotado en el piso fácil Y la morrita ya le sabe los pasos Anda bien colgada Y no se rajó Es bueno Es bueno ver a la juventud bailando Especialmente en estos tiempos Donde juguetitos como este Ya se adueñaron de todos los niños Ver videos como este me alegra en el día Porque todavía tenemos esperanza en la juventud Bueno con este video los dejo Suscríbanse aquí a mi canal Vayan a darle like a mi página del Facebook Todos los videos virales salen directamente desde mi inbox Así es que mándenme su video si se quieren hacer viral Échenle ganas Erick Salgado con otros artistas ¡Ánimo!